Adiós a los meseros en México. Los meseros, ¿serán prohibidos en México? Ve este video completo. Algunos aseguran, en México, que hay que dejar una buena propina para agradecer el servicio que te da una persona. Sobre todo, los meseros. Sí, un pago extra. Sobre todo, que vaya directamente al trabajador, a la persona, no a la empresa. Pero aquí vamos a hacer un alto, y hay que ser muy claros. Vayamos primero a Estados Unidos, donde la situación de las propinas ya está fuera de control. Toda la gente ya está exigiendo propina. Toda. Y no te exige ni el 10, ni el 15. Ya están exigiendo el 20 o el 30%. Incluso han salido videos de personas que no reciben propina en Estados Unidos por alguna razón, y agreden al cliente. Y es que en Estados Unidos la propina ya se volvió algo obligatorio. Y sin importar si te dieron realmente un servicio, la propina la tienes que dar. Y es que te explico. En Estados Unidos, por ejemplo, si un mesero te sirve, no importa si lo hizo de buena manera, de mala manera, o si simplemente te pasó un plato. La propina es obligatoria. Y te repito, no quieren un 10 ni un 15, sino un 20 o un 30%. Pero la situación ya llegó a un nivel tan extremo, de que repartidores de comida, que si no reciben propina, aseguran que le hacen algo a la comida de los clientes. O por otra parte, ya está pasando, de que en lugares donde ni siquiera te están dando un servicio extra, ya te están exigiendo la propina. Por ejemplo, vas a comprar a una tienda, o a un restaurante. Pero es para llevar. Simplemente te van a entregar el producto. Y entonces te pregunten, ¿cuánto de propina quieres dejar? Sí, imagínate que vas a un restaurante solo a recoger el producto. No te sirven. Solo te entran el producto. Y aún así, te exigen un 10, un 15, o más bien un 20 o 30% de propina. Es por eso que según expertos, la situación en Estados Unidos, ya se salió de control. Ahora bien, algunos podrán decir, bueno, es que para que un trabajador, haga un buen trabajo, necesita recibir algo extra. Vámonos a la otra parte del mundo. Japón. En Japón. vayas a donde tú vayas. Ya sea un restaurante, ya sea incluso el vendedor de una tienda. El servicio es excelente. Te sonríen. Son muy amables. Te tratan muy bien. Te vuelvo a repetir. El servicio en Japón es excelente. Siempre es muy bueno. Te intentan ayudar de la mejor manera posible. Yo mismo he estado en Japón. Y por cada mala experiencia que he tenido con alguna persona de servicio. Y la gente que ido a Japón, incluso dice, que por una mala experiencia que han tenido con alguien de servicio. Porque puede haber gente que te dé mal servicio. Vas a encontrar a mil personas que te den no un servicio normal, ni un buen servicio. Sino el mejor servicio que vas a recibir en tu vida. Son amables. Te intentan ayudar en todo. Te tratan muy, pero muy bien. Si hay algún problema, te ayudan inmediato. Y ahí está el punto. Todas esas personas no reciben propina. Incluso en Japón, la propina es algo muy, pero muy mal vista. En primer lugar, porque quien da propina, se le ve con una persona despilfarradora, que no sabe valorar el dinero. En segundo lugar, se le ve con una persona prepotente y presumida, que intenta hacer menos a los demás. Mostrando que él tiene dinero y los otros no tienen, por eso lo regala. Y en tercer lugar, porque la gente en Japón tiene una idea. Si vas a trabajar en algo, lo vas a hacer bien. Y si aceptas de trabajar en un lugar, también estás aceptando el pago justo. Es así que en Japón, no se da propina. Incluso, puedes llegar a ofender a alguien si le das propina. Lo ofendes. Tras todo esto, ¿de dónde viene la propina? Bueno, se cree que viene de los ingleses, de la gente rica que quería presumir que tenía dinero y por eso dejaba dinero extra. Mostrando como, ah, tengo dinero. Pero los ingleses perdieron la costumbre. En cambio, llegó a Estados Unidos y ahí la costumbre se hizo regla. Tras todo lo anterior, ¿qué es lo que está pasando en México? Bueno, que actualmente México se está dividiendo entre ser Estados Unidos o ser Japón. Y es que por una parte, hay mucha gente que defiende dejar propina y dejar mucha propina. Diciendo que si un mesero te da buen servicio, le dejes el 20 o el 30% de propina. Y que el que no deje propina, aunque en México todavía no es una regla ni es obligatorio, es un miserable. Sí, quien no deja propina es un miserable que no debería ni siquiera ir al lugar donde está comprando. Que si no te alcanza para dejar propina, que no vayas porque eres un miserable. Incluso, humillan a la gente que no deja propina. Se ha visto casos en México de cuando se deja propina muy pequeña. Supuestamente, los meseros se la botan a la cara a las personas. Les dicen muertos de hambre y cosas de ese tipo. Sí, eso ya está pasando en México. Pero también hay otras personas que dicen que las propinas no son obligatorias y deberían ser prohibidas ya incluso en México. Y que el servicio debe ser bueno porque tú ya estás pagando para que te sirvan. Y que si un mesero o alguna persona no le gusta cuánto gana, que busque autotrabajo. Y que los restaurantes y otros lugares no tendrían que estar esperando a que se junte un mejor salario de las propinas. Que los restaurantes deberían de pagar bien a los meseros. Y que la gente que trabaja como mesero o en otros sentidos, si no les alcanza con lo que les pagan, que mejor busquen autotrabajo. Te repito, ahí están los dos pensamientos. Por una parte, cada vez más en México hay gente que dice que si no tienes para propina, eres un miserable que no vayas a un lugar. Y que a partir de ahora debería ser obligatoria dar una propina de un 20%, incluso más. Pero por otra parte, hay gente que está diciendo no, las personas que trabajan en los restaurantes deben de ganar bien en un principio y las empresas deben de pagarles bien. Y si no les alcanza, ellos mismos deberían de buscar otro trabajo donde ganen más. Ya que conoces todo este contexto, ahora te voy a comentar lo que acaba de pasar. La famosa cadena de pozoles de México llamada Casa de Toño, que vende comida regional mexicana, se metió en una polémica hace tiempo porque algunos aseguraron que el trato a los meseros de parte de la empresa no era bueno. Eso sí, y de tantas sucursales que salieron testimonios de ambas partes. Algunos que era bueno trabajar en la Casa de Toño y otros en cambio que no era bueno. Ahora bien, hace unos días, Casa de Toño abrió un nuevo concepto muy al estilo de McDonald's o de restaurantes fast food donde no hay meseros. Tú pides y pagas y te dan un aparatito para que tú vayas por tu propia comida. Después, buscas una mesa, te sientas, comes y simplemente cuando termines tiras la basura y listo. De esta manera no hay meseros y tampoco hay propina. Algunos aseguran que esto es quitarle trabajo a miles de personas, los cuales son meseros que necesitan trabajar. Pero otros en cambio comentan que esto simplemente es algo que ya existe. Tú vas a una plaza comercial a comer y no hay meseros que te sirvan. Ahora bien, te comento, la gente que ha ido a Japón lo sabe. Hay restaurantes con meseros y el servicio es excelente. Y no, no te cobran nada de propina. Cero. Absolutamente nada. Y es un servicio increíble. Al contrario, la gente que ha ido a Estados Unidos sabe que aunque te den un pésimo servicio, aún así te obligan a dar propina. Incluso si no das propina te ofenden y hasta quieren golpearte. A ese grado. ¿Qué es lo que recomiendan a los expertos que pasen en México? Pues bueno, que la propina desaparezca. Y que mejor desde un principio se le pague muy bien a los meseros, la empresa les pague bien y si en un restaurante hay meseros que incluyan el costo de la comida, de los productos o servicios, lo que cuestan ya los meseros. Y que hay otros lugares como fast food, como la casa de Toña, donde no haya meseros y tampoco haya propina. Pero aquí también hay un punto. Algunos dicen que próximamente tal vez en esos fast food, aún así, aunque te entreguen solo la comida, como en Estados Unidos, te van a exigir propina y ya ni siquiera haya meseros. Dicen los expertos que eso es lo mejor, que desaparezca la propina, que se le pague bien a las personas y que si hay meseros, que se incluya el costo no de propina, sino del pago justo del mesero por el trabajo que está haciendo. Esto en el producto o servicio. Pero también que no quieran sacar propinas para todo y todo. Porque ahora simplemente ya ni siquiera te sirven algo y solo por el puro hecho de comprar algo ya te quieren meter una propina de un 10, un 20 o un 30%. Ahora te pregunto, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas de la propina y qué prefieres? ¿Que pase lo de Estados Unidos o que pase lo de Japón en México? Déjame tu reflexión, quiero conocerla.